Necesito una base de datos que me permita tener una estructura bien definida de mis datos. No quiero crear un servidor ni realizar configuraciones tediosas que no tengo idea cómo hacer. También algo realmente importante es que puedas realizar sincronización de datos en distintos dispositivos, que me permita escalar mi negocio y obviamente que tenga un buen nivel de seguridad de los datos. Pero oye, ¿qué tenemos aquí? Ok, podemos utilizar Cloud Firestore que te permite realizar todo lo mencionado y mucho más. Hola Love Experts, les doy la bienvenida a este video donde veremos cómo adicionar una base de datos en tiempo real muy popular como Cloud Firestore a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? ¡Vamos a codear! Pero antes, primero veamos qué es Cloud Firestore, por si es la primera vez que estás por utilizar este servicio. Imagina que Cloud Firestore es como un asistente personal súper organizado para tus datos. Piensa en él como ese amigo que nunca olvida tus planes, pero en lugar de recordar citas, guarda todos tus datos en su bolsillo virtual. Puedes decirle, oye Firestore, almacena mis notas, mis fotos y hasta mis listas de tareas. Y voilà, él se encargará de guardar todo eso en su nube mágica. Pero lo más divertido es que no solo guarda tus cosas, también es un mago de la sincronización. Si agregas una nueva nota en tu teléfono, Firestore se asegura de que aparezca como por arte de magia en tu tableta, en tu computadora y en todo dispositivo. Así que resumiendo, Firestore es como tener un asistente personal que almacena y sincroniza tus datos sin importar si eres más fan de las notas que de las notas pegajosas. Una diferencia grande con las bases de datos que probablemente todos conocemos es que Cloud Firestore se maneja a través de una base de datos no relacional o también llamada NoSQL, que te permite estructurar los datos de una manera distinta. Firebase también nos proporciona utilizar Real Time Database, que es otra base de datos en tiempo real no relacional que lo vimos en un video anterior. Ambas bases de datos son no relacionales, por lo que es bueno que te familiarices con este tipo de estructura para bases de datos. Para integrar Cloud Firestore en nuestro proyecto Android, primero tenemos que ingresar a nuestra consola de Firebase, a nuestro proyecto con el que estamos trabajando. Y nada más recalcar que si es la primera vez que están viendo estos videos, tenemos un video que es el primero donde estamos realizando la integración y configuración inicial de esta aplicación con una aplicación Android. Así que les invitamos a visitar el primer video y para acá tenemos que ingresar inicialmente a la sección que dice Firestore Database. Si ingresamos a Cloud Firestore, le damos clic en Create Database y nos da, al igual que con Real Time Database que mencionamos en el anterior video, tenemos dos modos, el modo producción o modo de pruebas. En este caso estamos simplemente en modo de pruebas. En caso de que ustedes vayan a subir su aplicación al Play Store o a alguna tienda, es recomendable que ustedes lo coloquen en el modo producción para que así sus datos, pues no cualquier aplicación o usuario pueda acceder a sus datos o modificar datos de su base de datos. Entonces vamos a darle clic en Test Mode. Siguiente, nos dice dónde se va a localizar nuestra base de datos de Cloud Firestore. Lo dejamos en la opción por defecto, le damos clic en Habilitar y esperamos ahí unos segunditos a que termine de configurar y crear nuestra base de datos. En el anterior video veíamos algo de Real Time Database y mencionábamos que la estructura que sigue este tipo de base de datos, que es también en tiempo real y de Firebase, es a través de un JSON. Es decir, que únicamente toda la base de datos es un JSON y que va a tener distintos JSON Objects, en los cuales ustedes van a poder adicionar más, más, más información. La desventaja de ello es que cuando ustedes quieran realizar alguna petición, alguna consulta específica de algún dato muy interno, por ejemplo, o una condición con un dato bastante interno, puede conllevar a que las consultas sean bastante complejas o en todo caso no tan claras e incluso se podría ver feo realizar una consulta con distintos niveles de anidación y eso conllevaría a que probablemente no podamos escalar fácilmente nuestra aplicación. Entonces, por ello es que sacaron la actualización de Real Time Database que es Cloud Firestore. Cloud Firestore maneja de distinta manera lo que es nuestros datos, ya no simplemente en un JSON, sino a través de colecciones, documentos y datos. Es decir, que podemos tener distintas colecciones de información. Dentro de cada colección pueden haber varios documentos y esos documentos contienen información. Entonces, vamos a tener acá tres columnas donde van a estar por bloques seleccionados los niveles de nuestra información. Podemos tener distintas colecciones. Algunos pueden asemejar que una colección podría, entre comillas, ser una referencia directa a una tabla en una base de datos relacional. No es tan así, no se tienen llaves primarias, ni foráneas, ni nada de ello acá, pero se podría asemejar a que una colección podría ser, entre comillas, como les digo, un equivalente tal vez a una tabla en una base de datos relacional. Pero, pues, acá es totalmente distinto. Mejor no se enfoquen en ello, en tratar de encontrar similitudes, sino que esto es otra manera de manejar los datos. Y en este caso, Cloud Firestore lo mantiene de una manera un poco más estructurada que Real Time Database. Entonces, acá, básicamente igual, no tenemos que hacer nada más que activar y crear la base de datos. Ya la tenemos activada y creada, por lo cual nos tenemos que dirigir directamente a Android Studio para poder realizar las configuraciones necesarias que tenemos que realizar. Lo primero para hacer es ingresar a nuestro archivo build.gradle del módulo y agregar la dependencia. Anteriormente agregamos Firebase Database, que es para Real Time Database. Ahora tenemos que agregar lo que es la dependencia para Firestore. Entonces, la dependencia es esta de acá, com.google.firebase.firebase-firestore.ktx. Una vez hecho esto, sincronizamos el proyecto y listo. Ya tenemos nuestra dependencia lista para poder utilizar los distintos métodos, clases y funciones de Firestore en nuestra aplicación Android. Antes de entrar a ver el código, podemos hacer correr nuestra aplicación y ver cuál es el código base que tenemos. En este caso, ya tenemos iniciada sesión acá en esta aplicación. Tenemos que dirigirnos a la siguiente pestaña que es de notas. Esta pestaña es con Real Time Database. Esta pestaña es de notas y no tenemos absolutamente nada más que un botón flotante, un Floating Action Button con el símbolo de más, para poder adicionar una nueva nota. Entonces, de manera similar, como hicimos este ejemplo de acá, que es el de contactos, para poder agregar contactos, eliminar contactos y listar contactos, vamos a tener la sección de notas de manera muy similar. Entonces, tenemos que hacer acá un listado de los elementos. La diferencia va a ser que acá lo vamos a hacer en formato de grilla. Sí, en formato de grilla y que se pueda redimensionar de acuerdo al alto del contenido que tenga. Entonces, ahora sí nos dirigimos al código que tenemos nosotros acá como código base para poder iniciar con este ejemplo que queremos realizar integrando Cloud Firestore en nuestra aplicación. Inicialmente, tenemos lo que es nuestro objeto. Tenemos acá una clase llamada Notes, en el cual vamos a agregar los distintos atributos de esta clase. También tenemos lo que es en el paquete UI ScreensDB. Tenemos a Notes Screen. En Notes Screen tenemos ya todo el diseño que vimos. Bueno, que en este caso es una página vacía, porque vamos a ver en este momento que tenemos acá. Estamos manejando el estado de nuestro diálogo para poder adicionar una nueva nota. Muy bien. También una variable Scope para poder ejecutar de manera segura y correcta algún proceso asíncrono a través de una corrutina dentro de un compositor. En el diseño, netamente, tenemos ya un Scaffold. En este Scaffold tenemos el Floating Action Button que mencionamos hace un momento, el cual que cuando hacemos clic, pues va a ser que el estado de esta variable que controla cuando está abierto o cerrado nuestro diálogo para poder adicionar una nueva nota, lo cambiamos a verdad. Eso va a ser que tenemos que abrir nuestro diálogo. Entonces, automáticamente, acá abajo tenemos este if, donde si cambia el estado de esta variable, de true o false, o de false a true en este caso, automáticamente lo que va a hacer es abrir este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo que tenemos una nota para poder adicionar la misma y también para poder cerrar. Luego, más abajo, ¿qué tenemos? La validación, ¿no? Si es que tenemos alguna cantidad de elementos disponibles, es decir, en la base de datos tenemos información, pues vamos a mostrar el contenido acá. En caso contrario, como es ahora, pues se va a mostrar un ícono que es el ícono de la lista, justamente el mismo ícono de la pestaña del Button Navigation Bar. Con el texto nos encontraron notas. En este momento solamente ingresa acá, que está vacío básicamente porque está con true. Este true lo vamos a modificar en un momento más para poder agregar la validación. Luego tenemos lo que es nuestro noteItem. Esto lo vamos a llamar acá. Cuando vayamos a listar los elementos, vamos a listar diferentes elementos de tipo noteItem. Este noteItem lo que está recibiendo de parámetros es una nota, obviamente, del que queremos mostrar la información, una referencia de Firestore Manager, que vamos a ver en este momento qué es, y un evento para poder eliminar esta nota. Ahora también desde noteItem tenemos otro diálogo que podemos abrir. En este caso es el diálogo para poder eliminar una nota. Manejamos el estado de ese diálogo. Si el estado cambia de falso a verdadero, se va a abrir el cuadro de diálogo para poder eliminar una nota. Aquí la función para poder eliminar directamente y en la base de datos. Acá la interfaz gráfica para poder preguntar al usuario si quiere eliminar o no. Más abajo tenemos también el diseño de un ítem. Estamos ahorita en el Composable que dice NoteItem. Acá abajo entonces tenemos en este card cómo se va a ver cada uno de los elementos. Tenemos en una tarjeta, vamos a colocar un texto por acá y otro texto por acá que no sabemos qué es. En un momento más vamos a ver. Y un ícono al final que dice, bueno, un ícono con el ícono del basso, de eliminar, para poder eliminar esta nota específica. También tenemos, cuando hagamos clic en el Slotting Action Button, del botón para adicionar una nueva nota, nos abre este diálogo de acá. Sí, en el cual manejamos el estado de un título y un contenido. Entonces ya acá ya vamos viendo un pequeño spoiler de qué debería contener nuestro objeto Note. Debería tener inicialmente un título y un contenido. Vamos a agregar un par de atributos más, pero estos son los esenciales, los cuales se están controlando ese su estado a través de estos TextFields. Acá estamos, el título y el contenido. Todo lo que vayamos a escribir en los TextFields, automáticamente se está manejando su estado y sus valores en estas dos variables. Y este diálogo pues va a tener un título que dice agregar nota, dos botones, un botón para poder agregar esta nota y otro para poder cancelar y cerrar este diálogo. Y finalmente al final tenemos nuestro diálogo que ya mencionamos más arriba, que es acá simplemente hasta el diseño. Y cuando hagamos clic vamos a ejecutar esta función llamada UnconfirmDelete, para poder eliminar una nota. Eso es lo que tenemos en nuestro Notes Screen. Ahora vayamos a ver nuestra clase FarStoreManager. Está vacía, pero específicamente acá lo que tenemos que realizar es crear todas las funciones necesarias para poder conectar directamente con la base de datos. Como mencionábamos anteriormente igual, no estamos haciendo una estructura muy avanzada, simplemente dividiendo en ciertos archivos para no tener que cargar tanto en la pantalla del Screen. Listo, ahora sí empecemos a hacer código. Lo primero que hicimos fue adicionar la dependencia. Estamos muy bien con esto. Ahora vayamos a hacer el modelo. Ingresamos a Notes y lo que vamos a agregar van a ser los distintos parámetros de Node. Lo convertimos a un Data Class. Va a tener los parámetros de un identificador. En este caso, el identificador de una nota en la base de datos en FarStore se llama el cual ID. A diferencia de RealTime Database, que se llama aquí, aquí se llama directamente ID. ¿Por qué le estamos dando soporte para que pueda ser nulo? Porque en sí no vamos a enviar ningún identificador, sino lo que vamos a hacer es más bien obtener el identificador que se vaya a asignar cuando mandemos esta información que tenemos acá. El User ID, ¿por qué? Porque estas notas van a estar ligadas a un usuario específico. Entonces vamos a colocar acá el identificador del usuario al que pertenece esta nota para poder listar solamente las notas de un determinado usuario. Y acá el título y el contenido que van a ser de las notitas que vamos a crear. Una vez que ya tenemos nuestro objeto, nuestra clase Node, podemos proceder a ir a nuestra clase Firestore Manager, en la cual vamos a crear todas las funciones de altas, bajas modificaciones con Cloud Firestore. Inicialmente, para poder crear una instancia de Firestore Manager, vamos a necesitar en algún momento, probablemente un contexto. Por lo tanto, para crear una instancia de Firestore Manager, vamos a necesitar sí o sí el contexto. Y ahora lo que hacemos es crear una instancia en una variable llamada Firestore, que vamos a crear una instancia de nuestra base de datos Firebase Firestore. También vamos a crear una variable con una instancia de OutManager. Recordando, OutManager es nuestra clase donde tenemos los métodos y funciones necesarias acerca de la autenticación que tenemos en esta aplicación. ¿Y para qué lo necesitamos? Pues para obtener el UserID. Este UserID nos va a permitir realizar el enlace de una nota con un usuario específico. Por eso es que sacamos de OutManager el usuario que en este momento se encuentra logueado y sacamos su identificador. Así, con ese identificador, vamos a poder adicionar una nueva nota. Ahora sí, ya podemos agregar todas las funciones necesarias que vayamos a requerir. La primera va a ser una función llamada AddNode. En este caso, vamos a crear las funciones de tipo suspendidas. Esta función va a recibir como parámetro un objeto de tipo Notes. Y antes de adicionarla, en este mismo objeto, en el parámetro UserID, vamos a colocar o asignar o setear el UserID que tenemos del usuario actual que está autenticado. Luego, con la instancia de Firestore, llamamos específicamente a una colección llamada Notes. Si no existe, la va a crear. Y si existe, pues automáticamente va a ingresar a esta colección de datos que tenemos en nuestra base de datos en Firestore. Llamamos a la función ADD que le enviamos el objeto de tipo Notes. Y gracias a la extension Function Await y nuestra función suspendida, pues va a realizar el proceso de manera síncrona. Luego, para poder actualizar, y esto igual se los dejo de tarea para que ustedes puedan realizar el proceso de actualización de una nota, creamos una función suspendida llamada Update Notes. Recibimos una nota y lo que vamos a realizar es obtener una referencia de la nota a través de su identificador y actualizar sus datos. Entonces obtenemos una referencia a Notes con un documento específico que en este caso con esa nota de referencia, con ese identificador, pues podemos asignar una nueva nota en esta misma referencia. De manera así, para poder eliminar una nota, igual creamos una función suspendida llamada Delete Notes. Recibimos en este caso no un objeto, sino simplemente un string que va a ser el identificador de la nota. Con esto obtenemos una referencia de la nota a través de su identificador y lo eliminamos. Accedemos a la colección Notes a través de este Note ID. Accedemos a una nota específica y gracias a esa referencia, pues podemos eliminar de manera asíncrona. Y por último, creamos la función Get Notes Flow. Al igual que el anterior ejemplo que hicimos con Real Time Database, en este caso con Cloud Firestore, de igual manera vamos a manejar un Flow. Si no saben qué es un Flow, pues en resumen, es un flujo continuo de datos que se puede producir, transformar y consumir de manera asíncrona. Es una manera similar a trabajar con RxJava o tal vez las promesas en JavaScript. Estos flujos que vayamos a crear van a permitir manejar secuencias de valores de forma eficiente y concurrente, lo que en este caso es útil para realizar operaciones asíncronas como la obtención de datos o la adición de datos, etc. para nuestra base de datos en Cloud Firestore. Entonces vamos a utilizar en este caso un Flow. Esta función llamada Get Notes Flow que va a retornar un Flow de una lista de notas. Y a la vez creamos en este caso un callback de tipo Flow. Y lo primero que vamos a realizar en este caso es obtener una referencia a la colección Notes filtradas por el identificador del usuario y ordenado por el título. Es decir, que tenemos acá nuestra referencia a la base de datos Firestore. Accedemos a una colección específica llamada Notes. Y acá podemos utilizar una condición, en este caso que es WHERE equals TO, mientras que sea igual que el campo UserID que existe en esta colección en algún documento, sea igual al UserID que tenemos acá. Es decir, que solamente de los usuarios que estén logueados. De ese usuario específico solamente sus notas. Además de ordenarlo por el título. Y así podemos ir agregando acá algunas condiciones para realizar esta petición. Ahora agregamos un Listener para los cambios en los documentos de la colección. Entonces creamos una suscripción y estamos agregando este Listener para ver todos los cambios que existen en esta colección de datos que tenemos llamada Notes. Y entonces lo que tenemos que realizar ahora es gracias a este Snapshot que tenemos acá que básicamente es una captura de los datos en ese momento vamos a realizar una iteración. ¿Para qué? Para poder convertir estos datos que nos están llegando en un Snapshot que es en un tipo de dato de Firebase convertirlo a una lista de datos de tipo Node. Por ello creamos este MutableListOf que almacena objetos de tipo Node llamado Node. Ahora lo que hacemos es iterar. En el anterior caso utilizamos un ForEach. Ahora podemos utilizar directamente un For e iterar los documentos de este Query Snapshot que nos está llegando a nosotros. Lo que realizamos es objeto por objeto mapearlo, convertirlo a un objeto de tipo Node específico de Kotlin y también lo que hacemos es en el objeto local que nosotros tenemos de tipo Node vamos a asignarle el identificador de determinado documento ya que no es automático y finalmente simplemente lo adicionamos a esta lista que acabamos de crear. Una vez que tengamos toda la lista creada pues la vamos a enviar la lista de notas a través del canal llamada Callback Flow y finalmente al cerrar el canal Callback Flow pues vamos a eliminar el Listener para evitar que existan fugas de memoria y listo con esto ya tenemos todas nuestras funciones para realizar altas, modificaciones, bajas, consultas y todo a través de la instancia que tenemos de Firebase Firestore. Entonces con esto solamente nos queda ahora llamar a todas estas funciones desde la interfaz de usuario. Ahora nos dirigimos a Notes Screen donde tenemos que realizar todas las llamadas de estas funciones que acabamos de crear. Si vamos al principio de la clase de este archivo tenemos una función llamada Notes Screen y no tenemos ninguna referencia a nuestro archivo Firestore Manager. Entonces lo que probablemente vamos a necesitar acá es tener como parámetro de ingreso una instancia de Firestore Manager y probablemente al agregar como parámetro Firestore Manager a esta función pues en Homescreen deberíamos tener un nuevo error porque en el botón AppGrab que tenemos acá estamos llamando tanto a Contact Screen que le enviamos una referencia de Real Time en Manager y también tenemos a Notes Screen que justamente acá nos está marcando un error. Entonces lo que tenemos que hacer acá es crear una instancia de Firestore Manager para poder enviarlo a través de Notes Screen. Y listo. Entonces creamos una instancia de Firestore Manager y lo enviamos como parámetro en Notes Screen. Entonces ahora sí en Notes Screen podemos acceder a todas esas funciones que tenemos para poder acceder a la base de datos. Entonces ahora lo que tenemos acá como les mencionaba hace un momento esto básicamente es el estado del diálogo que tenemos que nosotros controlar y ahora lo que creamos es una variable llamada Notes la cual va a recopilar una lista de notas a través del flow de Firestore Manager. Entonces este se va a encargar de poder obtener todo el listado de notas que tenemos y a la vez va a tener un listener que va a estar escuchando constantemente cualquier cambio que exista en la base de datos. Entonces ya tenemos acá lo que son las notas tenemos un listado de notas y estas ya podemos nosotros manejarlas mostrarlas o como queramos realizar. Entonces vamos a ir más abajo un poquito más abajo donde vamos a realizar el listado justamente acá donde tenemos nuestro Lazy Vertical Staggerate Grid vamos a cambiar ahora este parámetro True que tenemos acá por una validación que dice mientras que no sea nulo o vacío esta lista que estamos obteniendo de ese flow es decir mientras que esa lista no sea vacía o nula vamos a mostrar su contenido y en caso de que si sea vacía o sea nula pues vamos a mostrar un icono y un texto que diga nos encontraron notas. Entonces en caso de que no sea nulo o vacío el contenido de esa lista obtenida de ese flow pues vamos a mostrar nosotros e iterar esta lista que tenemos acá y ahora gracias a un Forage e iteramos la lista de notas agregamos un nuevo ítem a Staggerate Grid y llamamos al Composable Node Item al cual le tenemos que enviar una nota y también una referencia a First entonces este es el que va a ser un elemento de nuestra lista o nuestro Staggerate Grid en este caso. Volvemos en un momento acá porque nos falta una acción que tenemos que completar vamos a Node Item que está más abajo y esto es justamente lo que está llegando nuestra nota una instancia Firestore y el On Delete Click esa acción esa acción nos falta completar que lo vamos a hacer en un momento pero acá en Node Item ¿qué tenemos? el control del estado del diálogo para poder eliminar esta nota tenemos acá nuestra función para ya eliminar esa nota propiamente dicha la condición que estamos preguntando acá si es que el estado ha cambiado de falso a verdadero pues vamos a mostrar Delete Node Dialogue ese Delete Node Dialogue lo único que tenemos es acá abajo es el diseño tenemos acá un Alert Dialogue dos botones un texto un botón que dice aceptar otro que dice cancelar lo único que va a hacer es confirmar entonces volvemos acá arriba donde estábamos y lo que tenemos es que cuando hagamos clic en el botón aceptar del diálogo se va a ejecutar lo que es la función On Delete Node Confirm que está acá arriba y a su vez se va a ocultar el diálogo es decir que se va a cambiar el estado de True a falso para que se cierre ese diálogo y por ello en esta función llamada On Delete Node Confirm vamos a hacer la acción de eliminar nuestra nota podríamos hacerlo de dos formas pero en este caso si no podemos borrar este parámetro de acá porque ya lo haríamos directamente en esta función entonces vamos a colocar acá una corrutina un corrutin scope para poder ejecutar la función de la instancia de Firestore que tenemos acá la función Delete Node en este caso queremos eliminar de esta nota que nos está ingresando con este identificador específicamente que lo elimine de la base de datos y listo con ello ya tendríamos nuestra acción para poder eliminar nuestra nota y a la vez también listarla porque aquí simplemente lo que está haciendo es listar es mostrar en un elemento pero acá sí nos falta completar A nos está llegando esta nota ¿verdad? nos llega esta nota al Composable Node Item y si vamos más abajo en este cart tenemos una columna con dos textos y no estamos mostrando nada por ello vamos a agarrar nuestra nota y en este texto de acá mostramos el título de la nota y en el otro de acá abajo mostramos el contenido en este contenido tenemos la posibilidad de tener varias filas para poder mostrar el contenido de una nota ahora volvemos donde nos encontramos anteriormente que es en el listado como ya lo hicimos la función click en la otra función de Node Item pues eso lo borramos y básicamente con ello ya tendríamos las dos características listas el listado y el eliminado de los elementos ahora lo que nos falta es adicionar porque sin adicionar elementos no podemos probar nada vamos más arriba tenemos nuestro Floating Action Button el cual si hacemos click se va a abrir nuestro diálogo llamado Showed perdón la variable ShowedAddNodeDialog cambia a True y se va a abrir el diálogo AddNodeDialog entonces en este Composable AddNodeDialog lo que tenemos son dos acciones la acción de adicionar y la acción de ocultar nuestro diálogo si vamos a AddNodeDialog estamos manejando el estado del título y el contenido en nuestro OtherDialog lo que tenemos es un título que dice agregar nota y un botón que dice agregar otro botón que dice cancelar también tenemos los dos text fields este text field de acá tiene para varias filas y este otro text field simplemente para colocar el título entonces lo que tenemos que realizar es en esta parte de acá la modificación entonces lo que hacemos en la acción click es crear un nuevo objeto de tipo note le enviamos el título y el contenido que estamos colocando en nuestros text fields en la interfaz de usuario ese mismo objeto lo mandamos como parámetro en la acción onNoteAdd o en la función onNoteAdd que está mandando acá que lo vamos a realizar en la otra función de donde llamamos y por último setear el título y el contenido como vacío para que cambie su estado y no se contenga con la misma información que estábamos previamente ahora volvemos de donde llamamos es decir desde Floating Action Button acá cuando cambie el estado pues va a estar abierto el diálogo y acá es donde vamos a realizar la funcionalidad de el adicionado entonces gracias a este Remember Coroutine Scope creamos una corrutina asíncrona y vamos a llamar a la función addNote de First Store Manager le mandamos nuestra nota que va a ser de manera asíncrona de esa manera ya adiciona un nuevo elemento a nuestra base de datos y luego cambiamos el estado del diálogo a falso para que lo pueda cerrar y con ello ya podríamos hacer correr la aplicación una vez que hayamos hecho correr la aplicación tenemos la sesión iniciada de esa cuenta ingresamos a la pestaña de notas y efectivamente como nosotros lo programamos si no tenemos ningún elemento en la base de datos nos va a mostrar estos dos elementos de acá que dice no se encontraron notas y ahora lo que queremos es adicionar una nota así que hacemos clic en el botón más y ahora procedemos a escribir el contenido que queramos enviar en nuestra nota vamos a colocar un título y también un contenido para que se vaya a almacenar en la base de datos le damos clic en aceptar o agregar e inmediatamente vemos que en nuestra pantalla se adicionó una nueva nota y dice este es el contenido de una nota de prueba verifiquemos si realmente se adicionó en nuestra base de datos si es que no se actualizó acá pueden hacer un refresh de la pantalla y vemos que tenemos una nueva colección llamada notes tenemos un nuevo documento con su identificador único y acá en esta colección tenemos la información contenido de la nota de prueba una nota el user id etc si agregamos otra y le damos clic en agregar podemos ver que nos agregó otra nota más en nuestra pantalla y verificamos en la base de datos tenemos otra nota más acá que podemos utilizar si eliminamos una por ejemplo esa de acá le damos clic en eliminar pues vemos que se actualiza en la pantalla solamente con nota 2 y en la base de datos también se elimina y una última prueba si es que realmente con otra cuenta no tenemos ninguna nota vamos a cerrar sesión iniciamos sesión con otra cuenta por ejemplo la mía vamos a la pestaña de notas y vemos que no se encontraron ninguna nota entonces gracias a Firebase ya tenemos nuestra aplicación con Real Time Database y con Cloud Firestore para poder almacenar información gracias a esta instancia que tenemos podemos realizar adiciones actualizaciones que eso se nos dejo de tarea eliminar notas obtener un listado con alguna consulta específica de las notas que queramos obtener gracias a un flow y todo esto con nuestro enlace a nuestra base de datos con Cloud Firestore ahora que tienes una idea de cómo agregar este servicio a tus aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose como te mencioné antes te dejo una pequeña tarea para que puedas completarla y a la vez practicar también es bueno mencionar que puedas probar otros servicios similares y ver cuál se acomoda más a tus necesidades y también analizar otros proyectos con bases de datos no relacionales y aprovechar al máximo este servicio que nos brinda Firebase no me puedo ir sin antes recomendarte que puedas tomar las formaciones que tenemos tanto gratuitas como de pago solo ingresa a devexpert.io y puedes aprovechar inicialmente las formaciones gratuitas de Android Kotlin y Compose y si quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel vea nuestras formaciones Expert en Kotlin Compose y Testing recuerda solo ingresa a devexpert.io si tienes dudas o sugerencias déjalo en la caja de comentarios recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video si te gustó puedes dejarnos un me gusta y compartirlo en tus redes mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android Kotlin o Compose y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos acá en devexpert ¡Suscríbete al canal!